Muy bien, nos acompaña en el estudio de Cable Noticias el concejal de la comuna de Melipilla, Darío Jerez, con quien vamos a abordar diversos temas, pero en lo principal relacionados con lo relativo a la vivienda, que es una necesidad tan sentida en los melipillanos. Concejal, gracias por acompañarnos. Entiendo que hay novedades de un proyecto que fue postergado hoy, pero al parecer hay novedades importantes que pueda informar. Bueno, tenemos dos novedades, la más concreta que este día viernes 25 a las 11 de la mañana se coloca la primera piedra de los proyectos Renacer 1 y 2 y de los jazmines 2 que corresponden a los proyectos de gente damnificada. De tal manera que hoy día se salda una gran deuda que se tenía con los damnificados y que por diversas razones se había postergado, la gente prácticamente había entrado en una fase de desilusión, hubieron cartas, hubieron movilizaciones a Santiago, hubieron conversaciones con personeros y gracias a la presión precisamente de la gente de Renacer 1 y 2 y de los jazmines que pertenecen a proyectos de gente que fue dañada por el terremoto. Hoy día vemos en forma concreta que se coloca la primera piedra a las faenas que ya se han iniciado al final de la calle Libertad frente a lo que es el conjunto habitacional de ilusiones compartidas. Así que una gran satisfacción porque mucha gente que todavía está viviendo en condiciones inhóspitas, tal como lo denuncié por los medios de comunicación y que algunos no creen, que hay gente que hoy día sigue con el drama de los damnificados, sigue con el drama de vivir en muy paupérrimas condiciones habitacionales, por fin hoy día ve que la esperanza está al borde de la concretización, es decir, en definitiva se coloca la primera piedra. Y cuando se coloca la primera piedra en un conjunto habitacional es algo concreto, es una piedra. Concejal, ¿se tiene claro cuántas personas están en esta situación afectadas por el terremoto y que no tienen una vivienda digna? Bueno, los comités que yo alcancé a organizar, que son Renacer 1 y 2, al cual aprovecho de darle las muchas gracias, el reconocimiento a esos amigados dirigentes, más los jazmines 2, son 342 personas damnificadas. Hay otro tema también con un proyecto, ya lo decíamos, postergado y que al parecer va a haber la luz próximamente, el caso de Espíritus 1 y 2. Fíjate que la Divina Providencia ha sido generosa con nosotros. Por un lado, a raíz del tema de Renacer 1 y 2 y los jazmines, que tuvieron que privilegiarse, y desgraciadamente, aparte de este tema, y por otras razones que no voy a explicar aquí, nos dejaron abajo, estando codificado, estando en la puerta del horno, como se diría, los proyectos de los cuatro espíritus 1 y 2, y hoy día los vamos a retomar para repostularlo en forma concreta. De tal manera que estamos citando para una reunión, también el viernes 25, pero no haya en los terrenos de Renacer 1, sino se va a formar una entremezcla de confusión. No, hoy día esta gente está citada, el día viernes 25 de mayo, a las 15 horas, está citada en el auditorio del profesor. Vuelvo a insistir, todas las personas que siguen vigentes, que no se retiraron, que creyeron en el proyecto, y que creyeron en el proyecto, y los que no creyeron, igual los vamos a recibir, igual los vamos a perdonar, porque bueno, tienen razón en haberse acalorado, tienen razón en haberse frustrado, que nos encontremos este viernes 25 de mayo, a las 15 horas, en el auditorio del profesor. Toda la gente de los cuatro espíritus 1 y 2, y también otros, y además de otros, a raíz de ese proyecto que quedó bajado, se fueron inscribiendo más personas en la consejalía, que le llamamos los pre-inscritos, de los cuales el viernes pasado tuvimos reunión, y el día 8 de junio íbamos a tener una reunión, por hoy día nos dan una grata noticia, que podemos integrar a este proyecto, los cuatro espíritus 1 y 2, podemos integrar 70 personas más. De tal manera que estamos citando a todas las personas que fueron pre-inscritas en la consejalía Darío Jerez, que estuvimos en reunión la semana pasada, y que íbamos a constituirnos el 8 de junio, para que nos encontremos este viernes 25 de mayo, a las 15 horas, en el auditorio del profesor. Reitero esta noticia. Toda la gente de los cuatro espíritus 1 y 2, más todos los pre-inscritos en la consejalía, tenemos esta reunión en el auditorio del profesor. Consejal, aparte de lo que usted ha señalado de estos proyectos que son muy importantes y que estaban pendientes, ¿qué se dilumbra para el 2012 en materia habitacional en la comuna de Melipilla? Bueno, se vislumbra que hoy día estamos en un proceso conjuntamente con otros concejales, entre ellos el concejal Vicuña, en un análisis exhaustivo, para estar bien montado en el macho, del decreto 49, de tal manera de ver cómo se van a implementar las nuevas políticas habitacionales y cómo se va a plasmar en la realidad. Porque aquí también se habla de los 8.500 puntos tope. Y la gente dice, bueno, ¿qué va a pasar si yo tengo más de 8.500 puntos? No, va a haber un plan intermedio, va a haber un plan intermedio, va a haber un plan intermedio, ¿cómo se maneja el tiempo? Exactamente. Se va a postular a otro tipo de vivienda con dividendo, medio dividendo, en fin. O sea, vamos a ver todas las posibilidades que tengamos con las personas que tienen necesidad de vivienda. Y que desgraciadamente, desgraciadamente te digo, estimado amigo, la ficha de protección social hace un corte y no necesariamente justa. Hay gente que tiene 13.000, me encontré con una persona que tiene 14.000 puntos y establecimos la comparación con otros y no se compadece porque los que tienen a veces mucho puntaje no corresponden realmente a lo que debiera corresponder la ficha. Y que han marginado los beneficios de vivienda, de beca y de una serie de otros beneficios del Estado. De tal manera que hoy día es un llamado a atención real, real a los parlamentarios y al gobierno que esperamos que este nuevo estudio que se pretende hacer con la ficha de protección social realmente corresponda a lo que la gente es en términos económicos y sociales y represente lo que es la real pobreza. Porque de lo contrario, estamos viviendo un aparente crecimiento disfrazado. Perfecto. Bueno, en honor al tiempo, concejal, yo le quiero agradecer este contacto con nosotros, esta visita al estudio con buenas noticias. Yo te quiero comunicar otra noticia, pero ahora entramos de la vivienda, entramos a eso que te gusta a ti, a lo coral. Ah, perfecto. Al pentagrama del sentimiento. ¿Hay actividad en ese sentido entonces? El día 7 de junio, a las 7 y media de la tarde, tenemos la presentación del gran coro de la Universidad Metropolitana Ciencia de la Educación de la UNCE. De tal manera que estamos invitando a toda la gente del mundo cultural, a la gente de las escuelas, a los directores, alumnos, a la comunidad en general, para que nos encontremos con estas gratas actividades que no solamente el hombre vive de trabajo, no solamente vive de pan, también vive para fortalecer, para incentivar y estimular el espíritu. Así que vamos a tener la presentación coral de la UNCE el día 7 de junio, a las 7 y media de la tarde, en el auditorio del profesor, y además se va a firmar el convenio de relación, el convenio de intercambio educativo-cultural entre la Municipalidad de Melipilla y la Universidad Metropolitana de Ciencia de la Educación. Perfecto. Agradecemos al concejal Darío Jerez por haber conversado con nosotros, haber compartido estos proyectos que se van a venir en el futuro en la comuna de Melipilla, y también esta actividad coral que se va a registrar próximamente en el auditorio del profesor, ya está dicho, en su calidad de presidente de la Comisión de Arte y Cultura. Hacemos una pausa y ya estamos de regreso con más noticias, precisamente aquí, en nuestras dos señales, la número 3 en la televisión abierta y 55 de Melivisión.